Muy bien, esta es la segunda demostración de que se puede empacar con esta máquina del alto vacío. Ahora vamos a suponer el caso que usted tuviera un restaurante o que usted fabricara una salsa o un caldillo que usted quisiera comercializar y tuviera que mantener la vida útil del producto más, que se envasa por otros medios. Entonces vamos a hacer una demostración ahorita empacando lo que vendría siendo jugo de limón. Bueno, tenemos una bolsa que es de 2 kilos aproximadamente. Vamos a llenarla con un litro de jugo más o menos. Acá va a ser mención. Usted puede empacar lo que quiera con esta máquina siempre y cuando la humedad o el agua en particular o el caldo nunca se vaya hacia la bomba del alto vacío que se encuentra en la parte inferior. Entonces, repito, si usted quiere empacar, no sé, salsa de tomate para hacer pizza, no hay problema. Siempre y cuando la salsa nunca se derrame y nunca la chupe la bomba. Si le cae humedad a la bomba, el equipo se puede descomponer inmediatamente y puede dejar de funcionar, además de que se tiene que reemplazar la bomba. Entonces, vamos a hacer ahorita una demostración. Vamos a ingresar, en este caso, el jugo de limón. Quiero que se vea cómo queda disperso el producto en la bolsa. Tenemos aquí ubicado ya nuestro producto. Tenemos aquí el espacio que les comentaba, que siempre debe estar por fuera de la barra. Esta bolsa que estamos utilizando es de un tamaño inferior que lo que utilizábamos anteriormente en otra prueba. Que era para una capacidad de 4 kilos. Entonces, tenemos nuestra bolsa dispuesta, tenemos nuestra barra de protección. Vamos a accionar el equipo. Bajamos la tapa. Tenemos aquí el resultado final. La humedad no salió a la bomba. Quedó sellado al alto vacío. Y bueno, esta es una manera con la cual se puede asegurar de que su producto, aunque sea líquido, pueda empacarse normalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!